Noticiero 7 Estrellas Nicolás Maduro pidió este miércoles a los venezolanos aplicarse las vacunas de refuerzo contra el COVID-19 debido al aumento en el número de casos en el país el mismo día que Venezuela registró un nuevo récord de contagios al llegar a 2.328 infecciones en las últimas 24 horas. La variante Omicron ha venido creciendo y es más contagiosa, hay que cuidarse más, no es más letal, pero por eso no lo podemos subestimar, dijo durante un acto transmitido por el canal del Estado venezolana de Televisión. Por su parte, el dirigente de Primera Justicia en Estados Unidos, Miguel Pizarro, denunció este miércoles que el gobierno de Nicolás Maduro presentó un informe de 21 páginas lleno de mentiras de cara al examen periódico universal de Naciones Unidas que se realizará el próximo martes, 25 de enero. Pizarro recordó que en el EPU se revisa el cumplimiento de los compromisos del Estado en materia de derechos humanos. Entretanto, el canciller Félix Plasencia pidió este miércoles a las autoridades españolas que cumplan con las extradiciones que han solicitado oficialmente nuestro país, si bien no aclaró a qué caso se refiere. Aprovecho para que las autoridades jurisdiccionales judiciales del Reino de España respeten de las exigencias del ordenamiento legal venezolano y extraditen a los delincuentes que escapan y huyen de la justicia venezolana y residen hoy en aquel país, dijo Plasencia durante una declaración a los medios. Por su parte, el Comité Internacional de Rescate advirtió este miércoles en la presentación de su informe 2022 Imagine Wars West que la crisis que se vive actualmente en Venezuela, Haití y Honduras puede acabar creando un impacto regional a lo largo de 2022 si no son resueltas. Según la vicepresidenta regional del Comité para América Latina, Megan López, las emergencias han ido agravándose y subrayó que si la comunidad internacional no las atiende, sin duda marcarán a la región este año. Por su parte, la mamá de la niña venezolana que se ahogó en el Río Grande, en frontera entre México y Estados Unidos, intentando llegar a territorio norteamericano, espera que las autoridades mexicanas le entreguen el cuerpo de la menor para darle sepultura en territorio estadounidense, tal y como lo confirmó una prima de la niña, Karen Morales. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este miércoles que la vicepresidenta Kamala Harris volverá a ser su compañera de fórmula en las elecciones presidenciales de 2024. Así lo aseguró el mandatario norteamericano durante una rueda de prensa que dio con motivo de su primer año en la Casa Blanca, que se cumple el jueves. En Brasil, las autoridades de Sao Paulo, la ciudad más poblada del gigante suramericano, anunciaron este miércoles nuevas medidas para evitar una mayor propagación del COVID-19 con vistas al carnaval. Brasil registró este miércoles un récord de 204.854 infecciones por primera vez, por encima de los 200.000, según datos oficiales, con 338 fallecidos, muy lejos aún del récord de 4.249 muertos anotados el 9 de abril de 2021. Por su parte, Francia volvió a registrar hoy más de 400.000 casos diarios de COVID por segundo día consecutivo, después de que las autoridades sanitarias notificaron 436.167 nuevos contagios. El país había superado el martes 464.789 contagios, pero esa cifra reflejaba parcialmente los positivos no contabilizados durante el pasado fin de semana. Economía Una delegación de PDVSA se prepara para visitar Curacao y analizar los compromisos pendientes de la compañía con el gobierno, una pequeña fracción de los 34.900 millones de dólares en obligaciones impagas que tiene la estatal, de acuerdo a un estado de deuda financiera recientemente publicado, según la agencia Argus. En el documento se advierte que Petróleos de Venezuela tenía 34.894.000 millones de dólares en deuda financiera consolidada al 31 de diciembre de 2021, con pocos cambios con respecto al año anterior. La mayor parte son los bonos de PDVSA, con 26.156.000 millones de dólares. A estos se les siguen los bonos y otras deudas de PDV Olding con sede en The Lowers, matriz indirecta de Cicot. Deportes Caribes venció a Magallanes cinco carreras por cuatro en el segundo juego de la final de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Anzuategui tomó ventaja de 2-0 en la competición que ahora se muda al estadio José Bernardo Pérez de Valencia. En otras noticias, el Deportivo Thatcher anunció la incorporación para sus próximos objetivos de 2022 del defensor colombiano Edson Retrepo, quien llega procedente del Atlético Huila de Colombia. El defensor central arribará para brindar solidez en el cuadro dirigido por el entrenador Alex Payares. Noticiero 7 Estrellas Deconibilitaria Dida número 3 A la esta塔 la